Padre, debo confesarme. Cuéntame qué has hecho. Lo he descubierto. He descifrado la clave. Padre, ¿podremos aguantar esta cruz? Sí, con la ayuda de Dios. Padre, ¿es las torres Kío? Las torres Kío, dices. Eso es una liada muy grande la liada. Ni puta idea. Suerte. Eso no es. Eso no es. ¿Puedes ponerlo al revés? Es un CD. ¿Qué busca? Estoy buscando al diablo. Esta noche nace el anticristo. Espere, quizás ese nos puede ayudar. Hola, soy profesor Kavan. ¿Te preocupa el futuro? Si quieres conocerlo, llámame. Esto ya está padre. Ahora, según su libro, tenemos que entrar dentro del cielo. ¿Y ahora qué? Esperar. Hostia, mirad. Hay que salir de aquí, por la ventana, por el letrero de su ex. Vamos, por aquí, con cuidado. Que me voy a tirar, que puedo volar, que puedo volar como los as verdes. No, José María, aguanta, aguanta. ¡No me sueltes! Tenemos que encontrar a Kavan. Él tiene las respuestas. ¿Qué se os dice, padre? ¡Padre! 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 Padre, tenemos que encontrar a Kavan. Estás pegándonos en el puente. Vamos a ver, que no me he enterado. Entonces, este es el templo de Dios y este es el de Satán. Pero ese de ahí, ¿qué pinta ahí? ¡Joder! No te enteras de nada, ¡joder! Esto es el templo de Satán. Esto que imita siempre a la cruz de Cristo. Ah, así que esto sería los cuernitos del diablo. ¿Qué dices? ¡No! Esto es el templo de Satán como tridimensional, como la cruz. No, tridimensional no veo. O sea, eso lo has hecho a mano alzada ahí y no veo fondo, no veo. Y el soledoncito este que me dice el poeta, ¿eh? ¡Qué corazón, el soledoncito este ya estaba de antes! Esto es un graffiti, ¡basta! El templo de Satán está ahí delante. Tiene que ser aquí. ¡Joder! ¡Escóndase de padre! ¡Escóndase de padre!